¡Suscríbete al canal! 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 que ahora es el no, vaya mi canto con mi nora y ahora es el no, buebes es como um a mi na mia la siempre, two sts, three. Boricua, morena, dominicano, bombiano, boricua, morena, cubano, mexicano, Ven a ver, ven a ver lo que tengo yo para ti Ya siento que sin ti no puedo vivir Mami, 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 hey, hey Oye mi canto, mira a todo el mundo, mira yo le canto Mira un saludo que a mi hermano le mando, mando Hey, 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 hey Boricua, morena, dominicano, colombiano Boricua, morena, dominicano, colombiano Oye mi canto I know you're gonna love it Rest in peace, my father Mambo, this for y'all Yeah, shout to all the DJs playing that reggaeton early DJ Camillo, DJ Enough Type of sounds, Clint Sparks, Tony Tut Chubby Joe, DJ Collin Felly Fowl, La Mega, Latino Mix Let's go Come on, come on I'm on, come on